El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Jesús en su grandeza Si quisieras tú aprender Imagina su poder No hay espada imaginaria Que te pueda atravesar No te asustan las montañas Ni el eco del taller Ya no hay sombra en las tardes Que te pueda atravesar El te abraza hoy muy fuerte Con su espíritu de amar El Espíritu de Dios Se dibuja en un poema Tan enorme como el sol Y también el mar adentro El Espíritu de Dios Se dibuja en un poema Tan enorme como el sol Y también el mar adentro La ventajas Con su espíritu Con batijas Adelén Y hoy al dormir a tu alcharjas La noche del espíritu El Espíritu de Dios Se asemeja a las olas Unas altas y otras tortas Para protegerte a ti El Espíritu de Dios Es el reflejo de tu vida No se atarda ni se olvida No se atarda ni se olvida Siempre está en tu interior El Espíritu de Dios Se dibuja en un poema Tan enorme como el sol Y también el mar adentro El Espíritu de Dios Se dibuja en un poema Tan enorme como el sol Y también el mar adentro El Espíritu de Dios